Damián, seguimos más o menos en una... Intriga para ciega. Exactamente, Nacho, porque a ver, llamó la atención ayer que Yuyito González se había convertido en tendencia en redes y cuando uno entraba a ver el motivo se encontraba con la confirmación, repito, en redes, a ver, nada oficial, de que se había separado de Javier Milei. O sea, lo que decían en redes era que ya no estaban juntos, y explicaban diferentes motivos. Por ejemplo, habitualmente ella abría su programa en Ciudad Magazine por la mañana, generalmente hablando del amor que sentía por Milei, todas las mañanas dedicándole algo y hacía un par de programas que abría de manera diferente, hablando del contenido sin hacer referencia a Javier Milei. Esto algunos lo empezaron a interpretar como crisis, sumado a algunas situaciones en cuanto a posteos y redes también que ya no aparecían fotos juntos, que no compartían, y dando un elemento clave para algunos que confirmaban la noticia por algo que ocurrió el fin de semana en el campo argentino de Polo. Javier Milei fue al campo argentino de Polo a ver la final. La natividad con la dolfina, creo que fue. Exactamente. Era una natividad 13 a 11. Claro. Y Milei estuvo disfrutando del evento y todos esperaban que fuera con Yuyito, un evento ideal para ir con tu pareja, fin de semana, al sol, tranquilos, mostrándose, recibiendo el afecto de la gente. Yuyito brilló por su ausencia y el argumento fue que tenía una actividad en la iglesia, que se tenía que juntar con algún referente de la iglesia evangelista que venía del exterior. Bueno, puso alguna excusa, que para algunos fue eso, fue una excusa y que en realidad había una crisis y ahí apareció el nombre Graciel Alfano, porque decían que Graciel Alfano estuvo en el campo argentino de Polo, que tuvo, según quienes estuvieron ahí y lo subían después a redes, algún ida y vuelta con Milei, miradas cómbices, algo así como cuando nació la relación Milei-Yuyito. Bueno, lo que decía la gente ahí puntualmente era ya no está con Yuyito, está arrancando una relación con Alfano. Alfano está en pareja, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es lo que fue creciendo durante el fin de semana. Hasta que ayer por la tarde, inclusive yo le escribí a Darío a ver si desde el lado de la política se sabía algo de esta crisis que estaba en redes, pero que no le escribí a Yuyito, me clavó el visto. Y ella misma fue la encargada de subir a redes una foto con el presidente Javier Milei, felicitándolo por el año de gestión y diciendo que estaba todo bien, ahí la estamos viendo. Ese es el posteo, esperá que desde acá, no le doy lo que dice. Dice, orgullosa de este hombre maravilloso, primer año, gracias, arroba Javier Milei. Exactamente. Y después reposteó un comentario de Facundo Ventura, el hijo de Luis Ventura, que decía, me están explotando el teléfono queriendo saber si te separaste o no, con esta foto más o menos que confirmás que está todo bien, por lo menos es lo que ella quería transmitir. Y después la imagen de Yuyito en el balcón ayer por la tarde, creo que fue clave para la desmentida. Que no quiero decir con la desmentida que estén juntos todo bien y no pasó nada, porque en general también cuando salen a desmentir tenemos que dudar porque a veces tantos días de silencio y de repente de golpe salen a desmentir es que está pasando algo y quieren que todavía no se sepa. Así que vamos a estar atentos. No contesto a temas personales. Ahí está, muy bien, señor presidente. Gracias, Darío, Damián, Lucas, gracias por el aguante, Villano invitado. Nos invitamos a que se queden con Brenda Brechel en N2C30 y por supuesto que también se queden durante la tarde a disfrutar de toda la programación que tenemos preparada para ustedes aquí en el canal de la ciudad mañana jueves a partir de las 10 lo volvemos a encontrar